¡Latinos, latinos, latinos, huay, latinos, huay! Bueno, pues aquí en Latino Huay les voy a enseñar la tecnología gabacha y la vamos a comparar con la tecnología latina. Y vas a ver, nos hacen los mandados. Sí, ¿verdad? Siempre. Fíjate, vamos con la primera. Miren nada más este sistema de navegación GPS. Tiene rutas actualizadas, aparte se actualizan vía satélite, Villalpando. Muestra el tráfico, muestra los tiempos y tiene varias voces. Sí, pero bueno, nuestra tecnología es más avanzada. Fíjate nada más los latinos lo que hacemos. Vean este GPS. GPS. No, es GPS porque quiere decir gran pedazo de soquete. Es móvil porque también es celular. Sí, de hecho, si ves que hay tráfico, puedes hacer llamadas para que el tramo se te haga un poquito más corto, Villalpando. Con este navegador solo escuchas la voz de tu vieja que te dice ¡Ya te pasaste inútil! Vamos con la que sigue, Villalpando. Miren estas botas. ¡Ay, güey! Es como de volver al futuro, ¿no? Estas botas. Bueno, las agujetas se abrochan solitas, imagínate. Y se ajustan a tu pie. Su material es totalmente elástico y muy resistente. Pero las botas latinas están mucho mejores. Mira nada más esto. Made in Mexico. Estas sí que son agujetas para botas. Sí, porque después de una usada, las botas ya no vuelven a servir. Son ideales para sellar zapatos, paquetes y hasta empaques. Sí. Estas agujetas sí se ajustan a cualquier baboso que se las ponga, güey. ¿Alguien sí? Muy bueno. Vamos a ver la siguiente. Uy, Villalpando. A tu mujer la va a matar. ¿Por qué? Mira nada más. Es una llave de fregadero moderno. El diseño facilita totalmente su movilidad. Ajá. Y el material evita que las bacterias se acumulen en el interior. Imagínate. Higiénica. Pero nos la vuelven a pellizcar los gringos, güey. ¿Sí? Miren esta llave grifo, güey. Sí, porque la puso un güey que estaba bien grifo, güey. ¿Qué grifo? Esta llave saca el agua a presión. ¿A presión? Sí, porque te presionas para abrirla, güey. Es ahorradora 100% de agua. ¿Ah, sí? Sí, porque quitas la pinza y nadie la puede usar. ¿Ah, ya? Segura. Y vamos con la última, Villalpano. Mira, para los amantes del básquetbol, güey. Este es un tablero de carbono irrompible, montado en una base de hierro colado. Es de fácil ensamble y transportación. Está muy bonito. Sí, la altura se puede modificar según las necesidades. Pero una vez más, hijos, se las volvemos a dejar caer a los gringos. A ver. Miren esta canasta con un ligero tablero de cartón desechable de cervezas. Ahí seguro en cesta es un six. Sí. Ensamblada en una escalera, amarrada con una cinta. Imagínate nada más. Para que cinta cuando la clavas de tres puntos. Está montada en dos sillas. En dos sillas. Ya te la sabes, ¿verdad? Sí. No, 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 no ¡Gracias!